Las formas de gobierno en la Nueva España Para lograr un control administrativo, político y económico, el Virreinato de la Nueva España estableció las llamadas alcaldías y los corregimientos. Los corregimientos eran demarcaciones territoriales administrativas dirigidas por un corregidor y un alcalde mayor. Los indígenas quedaron en manos de los encomenderos, en gobiernos más locales. El corregimiento fue una institución establecida para gobernar las ciudades y administrar justicia local, y con el paso del tiempo fueron sustituyendo a las encomiendas. Elegidos por el Virrey, los alcaldes mayores y los corregidores establecían justicia local. Todos los puestos otorgados dependían de los servicios prestados a la corona. Para regular todo el gobierno, el Virrey era la máxima autoridad en relación directa con el Rey. Creado en 1503, la Casa de Contratación de Sevilla desarrolló un sistema de administración de justicia y permiso para vigilar y comerciar la colonia y la metrópoli. En 1519, el Consejo de Indias Real de Castilla inició sus funciones de regulación social. Recolectar impuestos para la colonia y la regulación de las misiones eran algunas de las responsabilidades de la institución. Las capitanías generales fueron otorgadas a los primeros conquistadores. Como consejeros de apoyo al Virrey, las audiencias establecieron tribunales de justicia con facultades de gobierno virreinales y militares. Nuño de Guzmán fue el primer presidente de la audiencia, caracterizado por un gobierno de abusos y desigualdades hasta su destitución. En 1530, se nombró una segunda audiencia con Sebastián Ramírez Fuendial. Con la segunda audiencia, se reorganizó la propuesta económica y social de la Nueva España, además de fortalecer el corregimiento para el control y el gobierno indígena. Las primeras formas de gobierno del Virreinato se fundamentaron en las ideologías y políticas de las monarquías europeas, en un contexto nuevo que requería un conocimiento político más profundo de las colonias. El proceso de gobierno cambiaría con la llegada de las nuevas ideas ilustradas y la modernización de las reformas borbónicas, que serían ya una causa para la independencia y el fin del Virreinato. Resumiendo, la forma de gobierno principal de la Nueva España fue el Virreinato, apoyado de diversas instituciones para el gobierno, como el Consejo de Indias, las audiencias, las alcaldías, los corregimientos y las encomiendas. Estas fueron las formas de gobierno de la Nueva España. Toma tus notas y no olvides preguntar y comentar tus dudas.